Y lo otro es, pues, invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se puede uno enfrentar a cualquier adversario. Por encima de todo está la dignidad y repetirle de que nosotros no lo perseguimos. Ayer lo dije, lo reitero, si lo estuviésemos persiguiendo, hubiésemos presentado una denuncia. Nunca he hablado de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos. Nada más fui muy claro a los expresidentes, sólo sí el pueblo lo aprueba. Se les inician procesos de investigación. Presenté en su momento una solicitud para una consulta. Con ese fin, el agente no participó en la cantidad que exige la Constitución. El 40% de los ciudadanos, para que la consulta sea vinculatoria, es decir, válida. Participaron menos. Sí, la mayoría pidiendo juicio. Creo que fueron como 8 millones o... ¿Cuánto? Siete millones. Pero tenían que haber participado el 40%. Claro, los conservadores llamaron a no votar. Pero de todas maneras, no se alcanzó el porcentaje y estamos cumpliendo ese compromiso que hicimos. Sin embargo, si él siente que García Luna es inocente, pues que se enfrente a la Fiscalía de Estados Unidos y que se abra un buen debate, que sería muy sano para México y para el mundo. Porque ningún tribunal debe actuar de manera injusta. Y donde quiera que se cometa un acto de injusticia, tiene que haber una protesta y se debe de luchar en contra de las injusticias. Por ejemplo, deben de dejar en libertad a Sánchez. Que eso no se debe de olvidar. Tienen preso a Sánchez, es como tener en prisión a la libertad. A la libertad de expresión la tienen en la cárcel. y de eso no se habla nada. y de eso no se habla. Gracias.